Descarta gobierno federal atentado contra el helicóptero de la policía. De manera tajante, a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República echó por tierra las versiones en torno a un posible atentado a balazos en contra del helicóptero de la Policía Estatal, donde lamentablemente murieron el Secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez y los cuatro elementos que conformaban la tripulación. Y no solo se aclaró que la aeronave no tiene impactos de bala, sino que en los videos de la zona no hay registro alguno que muestre a supuestos motociclistas, francotiradores, sicarios o pistoleros disparando en contra de la patrulla aérea. Tampoco hay casquillos o indicios de que ello ocurriera. Esa versión pues quedó en un borrego o una fake news propagada con intereses muy particulares de quienes hoy quedan en evidente ridículo. Ahora corresponderá a la Agencia Federal de Aviación Civil, a cuyo cargo se encuentra la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, trabajar de manera conjunta con Eurocopter, la empresa fabricante, y seguramente también con autoridades de aviación del vecino país del norte para determinar qué fue lo que hizo caer al Águila 1, tomar las acciones y minimizar la posibilidad de que una situación como esta ocurra de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!